¿Qué pasó después de la salida de Aristeo? Y también esta semana conoceremos al primer semifinalista, el primero que va a pasar esa gran final de Xatlonal Star. Tengo una angustia con lo que vamos a ver hoy, pero es sumamente necesario para saber cómo queda el equipo rojo después de la decisión que tomó Mati. Así es, pero ha llegado el momento, les dijimos desde el inicio del programa, tenemos a ex-participantes de Xatlonal Star para que platiquemos justo de esta polémica decisión de Mati. Le vamos a denominar esto la batalla colosal. El debate colosal nos gusta más. El debate colosal. Gracias, Natalie, por estar con nosotros. Sudi, ambos del equipo rojo. Maki, del equipo azul. Y Ernesto, del equipo azul. Ernesto, del equipo azul, pero hermano de Aris. Entonces va a estar muy interesante. Vamos a empezar. Los rojos ya presentían más bien que Mati podía usar la vida adicional con Evelyn y Aristeo comentó que él hubiera hecho lo mismo por su hermano. Veamos. En caso de que sea Evelyn la que vaya a competir en el duelo de eliminación y no tenga vida, yo creo que es posible que Mati a lo mejor le dé esta vida adicional. Y es algo que incluso si estuviera mi hermano aquí, yo le daría a mi hermano, pues es mi propia sangre, mi vida adicional y no tendría ninguna situación. Yo le diría a mi equipo, ¿saben qué? Lo siento, pero es mi hermano. Ni ella la aceptaría y tampoco yo la ofrecería. O sea, también es para los rojos. Y sabemos que ambas tenemos equipos diferentes. Y aunque la quiero muchísimo, y de verdad, de todo corazón, sí me gustaría dársela, sé que éticamente está en mis valores dársela a mi equipo. Yo creo que la Golden One, esta vida adicional, si le toca estar a un rojo, lo más lógico o lo más correcto sería que se le diera a un rojo la vida. Obviamente, entre Aristeo y Evelyn, yo quiero más a Evelyn. O sea, más mi sentir, más mi sentir. Y la persona que es para mí es mucho más importante a Evelyn. Pero Aristeo, pues es mi equipo. Si hiciera lo contrario, no estaría cuidando a su equipo, ni a sus compañeros. Estaría jugando más bien para Evelyn. Yo les voy a decir una cosa, público, querido, y es mi opinión, y sabes que soy rojo, 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 rojo. Yo los amo, los admiro muchísimo, pero juzgarlos como se ha hecho de pronto en las redes sociales me parece que no es correcto, porque ninguno de nosotros hemos estado ahí, hemos competido, hemos sentido lo que es estar. Querido Ricky, lo que estábamos escuchando de Mati, lo que escuchamos de Aristeo, lo que escuchamos de Pato, fue totalmente diferente a lo que sucedió. Mati, pues le dio la medalla al equipo azul. Tú sentir, Maki. Yo creo que las relaciones sociales no son estáticas, que puede esto haberlo dicho a principio de la temporada, y el equipo rojo para mí involucionó. Lo dijo una noche antes. Ah, ¿eso fue una noche antes? Exacto, fue previo a... Ah, yo pensé que eso había sido a principio. No, 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 no. Fue previo, ¿eh? Fue previo. Ok, no, pues, este, un poco... Ahora sí, falta de congruencia total. Yo pensé que esto había sido hace algunos meses. No, 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 fue previo a esto. En ese momento ella pensaba que no lo daría, pero cuando se dio la oportunidad, lo dio... Ernesto, a mí me importa un poco tu opinión. Tú eres azul, pero tienes un hermano. ¿Tú se lo hubieras dado a tu hermano? Yo la verdad es que sí, pero es justo lo que dice mi hermano. Él al principio de su entrevista comentó que él no sabía, pero sospechaba que Mati iba a dar su medalla. Y él también comentó que él hubiera platicado con su equipo de, oigan, pues, fíjense que mi hermano es mi hermano. Pero no había relación acá, Ernesto, porque desde un momento veíamos que Mati no se sentía parte de él. Nos lo dijo en una llamada que tuvimos con ella. Sí, pero lo que voy es, si lo hubiera comentado en su equipo, o sea, si realmente su equipo hubiera estado informado, hubiera sido diferente. Yo siento que su equipo hubiera entendido. Pero como no lo externó, fue como, oye, pues, ¿en qué momento, cómo fue o por qué? Aunque en el TikTok, Aristeo dice que Mati sí se lo dice algunos minutos antes. Antes. Sudi, tu hermana estuvo en el equipo azul. ¿Tú hubieras dado esa medalla? Fíjate, Lau, que es una decisión súper difícil, pero realmente no creo que se la hubiera dado, a menos que fuera un duelo tres azules. En ese momento yo se la hubiera ofrecido, pero contra rojos y azules creo que no. Y ella lo sabe. Siempre, nunca me dejé ganar por ella. ¿Te dolió lo que hizo Mati? Me dolió muchísimo. Simplemente, como dice Ernesto, se pudo haber platicado antes y puedes decirlo, ¿sabes qué? Por el cariño tan especial que tengo, le voy a ofrecer una medalla. Ustedes tienen dos, tú tienes dos. Entonces, se habla antes eso. Recuerdo también la cuarta temporada que hizo algo similar, que a la mera hora mandó a eliminación a otro. Entonces, fue como, eso se puede hablar antes. Y fíjate que ahí el equipo ya lo sabe, te preparas. Aristeo se prepara, pero creo que inclusive se le vio el rostro. Estaba como destrozado, como decepcionado. Él dijo que no, él dijo que no, pero la cara decía otra cosa. ¿Tú hubieras tratado de que cambiara de opinión? Estando ahí, ¿la hubieras presionado? Porque, oye, no, ¿cómo a los azules? Pues posiblemente sí, porque, bueno, éticamente, por el color, no se me hizo bien esa decisión. Si nos podemos pensar en la amistad, en muchas razones, pues, ok, se entiende. A lo mejor Evelyn no tenía dos medallas como los demás, pero por cuestión de color, creo que debería haber apoyado hasta el final al equipo rojo. Ahora, a mí me pareció justo si Aris tenía dos medallas y Javi Papi tenía dos medallas y Evelyn una, serían todos correctos con dos. Pero es que ellos se las han ganado, Lau. Por eso hay juegos donde se ganan las medallas. Entonces, aquí como que no hay justicia o injusticia, porque, pues, ellos se ganaron con su propio esfuerzo. Pero es un apoyo entre mujeres, Maki, tú que eres muy defensora. Eso yo lo dije al principio, se me hizo un acto de mucha solidaridad, sororo, aunque antes para mí estaba un tema que tengo que tocarlo, Sudi. Para mí fue muy impactante cuando Pato dijo yo no tengo compañeros aquí, no tengo amigos, tengo compañeros en el equipo rojo. Entonces, yo creo que el talón de Aquiles del equipo rojo es que justamente nunca hacen lazos. Creo que en la segunda temporada es cuando Aristeo dice que se ha sentido mejor, pero fuera de esas temporadas son muchas divisiones, muchos pleitos y creo que Exatelo no solamente es competencia, sino también los lazos que forjas día con día, amistades que te llevas y eso nunca se ve de su parte. Mira, creo que es, ahí difiero bastante contigo, sí hay amistad, sí hay todo y también sabemos que en el azul también hay problemas. Simplemente, como decía Elio de una vez en el programa, los problemas se arreglan en casa y nosotros a veces los arreglábamos en la misma grada, o sea, no teníamos filtro, siempre estábamos como siendo nosotros mismos, no aparentábamos absolutamente nada, entonces eso es lo que tiene el equipo rojo. Ahora, pues está lleno de campeones, cada campeón pues tiene, quiere su liderazgo, exactamente, su ego y sabes que en ese momento donde estamos las 24 horas las mismas personas, algo hace, algo yo mal, algo hace algo mal, pues nos va a molestar inclusive a todos, entonces, pero pasa el otro día y de verdad ya se nos va ese coraje. Y justo Aris, y justo Aris también acaba de decir que Pato es su gran amigo, dentro y fuera. Hablando de Pato y Aristeo, tuvieron una charla en la fortaleza, Aris se sentía tranquilo con lo que podría pasar en la ceremonia, pero Pato sentenció que Mati se vería muy mal si la vida no se la daba a uno de sus compañeros, esto es lo que ellos dijeron. Yo me siento apoyado por mi equipo, yo me siento chido porque sé que van a estar ahí conmigo y aunque hubiéramos perdido esta eliminación, si esta supervivencia se iba a otro del equipo, igual íbamos a estar ahí apoyando y en los azules no se veía esa reacción. Si Mati le llegara a ofrecer la vida a Aristeo, Aristeo con todo gusto la tomaría porque es una ventaja que se ha ganado gracias al equipo. No me causaría conflicto como cuando me tocó a mí con mi hermano que es mi sangre y yo dije, oigan, ¿saben qué? Yo voy a apoyar a mi hermano y sé que hay otro rojo ahí. Yo comprendería si Mati está apoyando a Evelyn. Pues se vería muy mal, muy mal por parte de Mati si no apoya a su equipo, si no llegara a ofrecer la medalla a Aristeo. Ahora, ¿qué pasó en la misma Mati? Porque en las declaraciones que ella ofreció era la medalla va para mi equipo. ¿Qué detonó en Mati esa noche para que cambiara su parecer, Natalie? Ay, pues yo creo que sí le jugaron mucho los sentimientos a Mati. Justo en ese momento donde tuvo que tomar la decisión, por un lado la entiendo, pero, ay, el color rojo es... Ahora, Aris decía, sentía el apoyo del equipo. Mati no sentía el apoyo del equipo. No, no, y aquí nos lo dijo. No, es que ¿sabes qué pasa? Ahí voy a interferir un poquito. Mati, al sentir este gran cariño también por Eve, se siente como incómoda en nuestro equipo porque al defenderla, al cuidarla, al ayudarla, eso sabe que al equipo le va a disgustar, que claro, muchas veces nos quedábamos callados y no decíamos nada, pero eso la hace sentir incómoda a ella. Pero Aristeo también apoyaba a Ernesto y nos lo decía antes de todo, ¿saben qué? Hoy voy con mi hermano, va a jugar por la medalla, hoy voy con mi hermano. ¿Tú alguna vez te sentiste incómoda en el azul por apoyar a tu carnal? No, yo la verdad es que no, porque también, como dice Sudi, la comunicación entre equipo es muy importante y yo la verdad no veo mal que haya dado la medalla, pero muchos comentarios dicen que, ay, Evelyn ni la utilizó, pero al final no es eso, sino que anímicamente el tener una vida más afecta muchísimo, o sea, en confianza, en ganas, en todo. Pero porque no estaba Maki, perdón. Hay que decirlo, perdón, porque yo reitero, si no está prohibido, está permitido, o sea, no se hizo trampa, estamos platicando si nos gusta o no nos gusta, pero nadie hizo trampa, hay que darse un trampa. No, 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 y de hecho, repito, no está mal que lo haya hecho, al final, como tú dices, está permitido, no están las reglas, no puedes pasarle la medalla, pero sí afecta mucho, o sea, si esa medalla hubiera sido para el equipo rojo, hubiera cambiado mucho el estado anímico de mi carnal, así como, ok, tengo confianza, mi equipo me apoya y quieren que esté aquí, y al contrario, fue como, ok, pues no me la di a mí, fue como, ah, entonces quiere que me vaya yo, eso no sucede, discúlpenme, pero nosotros hemos visto, entonces otro hexatlón, de verdad, ok, no quiero decir que no hay amistades, claro que hay amistades, pero es un grupo muy dividido a comparación del equipo azul, y eso lo tenemos, o sea, todo el mundo lo sabe, todo el mundo adentro y afuera del hexatlón lo ha visto. Ahora, tú eres el creyente del equipo azul. Totalmente, creo yo que Aristeo, Mati, no se hubieran visto en esta situación, si ellos hubieran construido lazos desde el primer momento, si Ernesto hubiera estado en el otro equipo, por más que sea mi carnal, yo no le voy a dar una medalla porque más importante para mí es ser congruente en el color y mis valores. Ah, bueno, yo no te lo hubiera dado si estuviera con el loco. a ti tampoco, te la doy. Ernesto decía que él no se sentía incómodo cuando apoyaba a su hermano, ¿no?, siendo el equipo azul, pero ¿por qué no? Maki no estaba ahí, porque a ti. Ah, no hombre, yo, es que la verdad, creo que este equipo azul ha mutado, ha hecho cosas diferentes y creo que a mí me gusta mucho tu postura, Sudi, porque a pesar de que tu hermana estaba en el otro equipo, tú respetabas a muerte tu color y creo que eso también forma parte de una carencia que veo, como que en el equipo azul sabemos la misión, la visión, los valores, absolutamente todo porque nosotros cargamos con parte de la historia de ese equipo y yo siempre se la traté de inculcar a cada uno de mis niños, entonces yo creo que en el equipo rojo falta eso para que cada uno de ustedes se sienta sumamente identificados, yo sé que ustedes dos lo traen, pero creo que no todos lo hacen. Pues es que al parecer todos lo traían, al parecer. Ahora, ella ganó la medalla, digo, la bodallera, la vida. Está permitido, no está prohibido, no está prohibido, no hizo ninguna trampa. Mucha polémica en las redes sociales, estamos leyendo todos sus mensajes, Chantal, Guadalupe, Mati no necesita ayuda de nadie, es una atleta sumamente competitiva y un gran ser humano, muchos mensajes, han alado. Pues válido, es lo que hemos estado diciendo, no está prohibido. Pero sí sorprendida, sí sorprendida. Todos, por eso Hexatron es una joya. Angie. El hecho de que Mati valore tanto la amistad y a quién o quiénes han estado para ella en las temporadas en las que ha estado, habla mucho de la lealtad y del bonito ser humano que es y algo que lo avala son las amistades que conserva desde los cuatro años, hashtag batalla de eliminación. Por eso nos hicieron el primer lugar, anoche todos los mensajes, unos apoyando a Mati, otros en contra de la decisión. Dice Mati, no es ninguna traicionera al dar la vida a Evelyn, ella tiene la playera y puede dar la vida a quien quiera, ni él, Aristeo, anda haciendo tanto drama por eso. Que justo Aristeo es lo que nos decía y el que le presentía. La verdad es que Aristeo no hizo ningún drama, honestamente la guileón cayó como la leyenda que es, nos duele muchísimo, pero sí, no, no, Aristeo no hizo ningún drama. O sea, el que podría reclamarle, no le reclamó. Así es. Mati fue leal a ella, a su sentir y es lo más importante, fue lo correcto, todo el apoyo femenino. Que justo el mensaje que Aristeo da al despedirse, Nathalie, es ser leal a uno mismo, ser congruente con lo que uno piensa y con lo que uno siente. Mati hizo eso. Mati, su sentir era dársela a Evelyn, entonces fue congruente. Sí, totalmente. Al final... Al final, al final corrige eso porque una noche antes ella dice, no voy a dar la medalla, no voy a dar esta vida a otro color, si no es para mi equipo. Y después rectifica, y la da a otro. Esta noche no se lo puede perder, 7.30. Ayer se rompieron los récords de audiencia, ayer fue uno de los capítulos más emotivos en la historia de Hexatlón. Y lo que quedamos del rojo, vamos a ver qué pasa a las 7.30 de la noche. ¡Venga! Me encantaría platicar con Mati para justo entender... Sí, estamos a ver su postura. Y aquí es bien importante, no estamos juzgando la decisión de Mati. Hay posturas correctas o incorrectas. Definitivamente. Y eso es la magia de los realities. Por eso se llama debate. Debate. Y también resaltar el gran trabajo de nuestra querida Sniper, Evelyn, porque si la medalla le ganó a dos, a dos grandes horas. Esta semana, esta semana, conoceremos al primer finalista del Exército de los Stars. Y por favor, señor Jesucristo, que sea rojo. Que sea azul, que sea azul. Señor Jesucristo, que sea azul. 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 Gracias por verlo. Gracias por verlo. Gracias.